las veo muy contentas como les fue como les fue bien no les dieron de comer y nada pues dijeron que les iban a dar de comer como desde que ahora estaban ahí desde las ocho de la mañana de dónde vinieron pero ni un vaso de agua les dieron díganme la verdad no era obligación de ustedes venir ok bueno se va a echar unas tostaditas está bien y unas tostaditas y su y su cocota de qué colonia viene señora no tenga miedo hable no tenga miedo eso es que sepan ellos que tienen que darles algo desde las ocho de la mañana que ahora son ahorita qué hora son yo le voy a decir que ahora son son las 12 con 16 minutos y muchos se vinieron mira muchos se vinieron sin desayunar sin almorzar de qué colonia dice labrullar cómo se llaman mira porque allá adentro no les dieron nada ni agua les dieron nada pero por qué oiga la organización que tiene pues es el día de la mujer pero no será por no gastar a usted si le dieron a nadie a nadie le dieron nada que le manda que le manda a decir al gobernador después de que no le dio un vaso de agua que está muy bien no le pregunto qué le manda a decir sí sí nada la organización para la mujer si es el día de la mujer deben de de premiarlos de pues de darlos aunque sea agua de atenderlos con un pedacito de pastel o de poder darles algo una comida o algo las usan para carrear votos pues las usan para mover la estructura y viene clase de chambán les van a invitar para que formen parte de la estructura sí o no de qué colonia son ustedes adulto mayor adulto mayor hace trabajan ahí bueno yo estoy en danza pues la van a correr maestra ya lo que me está diciendo para estar hablando la verdad usted también son alumnos cómo se llama y usted señora pues les voy a decir una cosa parecen maestras porque digo en la forma de expresarse luego luego la verdad es que no les dieron nada y deben de tener atención después es el día internacional de la mujer otros años y ahora ni agua peligro y para la otra le van a pedir cooperación antes de entrar bueno no tiene que venir primero dios muy bien gracias revista vertical periodismo que va a fondo